349 días habían pasado desde que el 18 de enero de 2023 Rafa Nadal jugara su último partido individual en el circuito ATP y tras casi un año de ausencia su regreso ayer a las pistas en el torneo de Brisbane en Australia fue muy positivo con triunfo por 7-5 y 6-1 en hora y media ante el austríaco Dominik Thiem y muy emotivo honestamente es un día emocional e importante para mí después de probablemente uno de los años más duros de mi carrera sin duda tener la oportunidad de volver tras un año y jugar ante un público tan increíble jugando creo a un nivel positivo para ser el primer día con este marcador Nadal ya es el cuarto tenista de la historia con más victorias en encuentros individuales con 1069 superó a Ivan Lendel y sigue por detrás de Connors que es primero Federer segundo y Djokovic tercero con 19 triunfos más que el español en segunda ronda Nadal jugará ante el australiano Jason Kubler invitado de la organización y número 102 del ranking a por el título un podcast de la agencia F hola qué tal seguimos con la actualidad deportiva de este miércoles 3 de enero de 2024 en fútbol la liga se reanudó tras el parón navideño y ayer comenzó la decimonovena jornada con tres partidos Getafe 0 rayo Vallecano 2 con dos rojas en los locales y doblete goleador de camello Real Sociedad 1 al Aves 1 con un gol de Zubimendi en el minuto 96 que salvó un punto para una Real que jugó con 10 desde el 36 y Valencia 3 Villarreal 1 con doblete de Peppelu este miércoles conoceremos al campeón de invierno buscará asegurarse ese honor el Real Madrid ante el Mallorca y lo hará con Vinicius Carvajal y Guller recuperados para Ancelotti que prefirió aún no forzar el regreso de Camavinga el técnico italiano aseguró que no contemplan fichar un central pese a la plaga de lesiones en ese puesto y sobre su renovación con el club hasta 2026 dijo que el madridista será su último banquillo lo que he dicho es el último banquillo lo confirmo 2026 puede ser que el último año que yo entreno puede ser también que no es el último año porque puedo seguir aquí el Girona que parte empatado a puntos con el Real Madrid en el liderato recibirá a continuación a un atlético de Madrid que quiere acercarse a ese primer puesto encabezar la clasificación es para Michel entrenador del Girona el objetivo del Real Madrid Barcelona y Atlético pero no el de su equipo que según él debe ser llegar a Europa el objetivo no es continuar en la primera posición es fe un gran año y verán si son capaces de de arribar a Europa Simeone no contará para este partido con Lemar Barrios Reynildo y Soyuncu el entrenador colchonero no sólo enfoca el objetivo hacia los colíderes quienes le aventajan en siete puntos bueno nosotros siempre miramos primero para abajo viendo quién tiene esa carrera de perseguidores también en búsqueda de la de los puestos de champions y obviamente en consecuencia luego miramos para los que tenemos por delante y creo que el peligro está en los dos lados también se disputarán hoy los choques Celta Betis y Granada Cádiz por cierto que el Granada tiene ya disponible al portero argentino Augusto Batalla su tercer refuerzo invernal y en el Celta su técnico Rafa Benítez avaló el fichaje del centrocampista brasileño Gailson Márquez en esta jornada además los clubes protagonizan una iniciativa de sensibilización a través de la liga ubs para acabar con el odio en el fútbol el ex futbolista del Valencia y del Granada Ángel Castellanos que desde 2017 era presidente de honor del club rojiblanco falleció ayer en Granada a los 71 años tras una larga enfermedad en Inglaterra el Birmingham City de la segunda división anunció el despido de Wayne Rooney como su entrenador tras sólo 15 partidos al frente del equipo la investigación al expresidente de la federación española de fútbol luis rubiales acogió ayer una cita clave la declaración por primera vez ante el juez de jenny hermoso la futbolista le confirmó que el beso que le dio rubiales en la final del mundial no fue consentido y que se sintió presionada para salir en su defensa públicamente tras esa declaración hermoso señaló a los medios que ya todo queda en manos de la justicia y que se siente fuerte en baloncesto este miércoles tenemos plato fuerte en la decima octava jornada de la euroliga barcelona real madrid el conjunto azulgrana estrenará el año con la visita del máximo rival el equipo más poderoso de la competición en lo que puede ser un punto de inflexión o la enésima estocada para el proyecto de roger grimau también se jugarán hoy valencia anadolu y basconia panatina y cos y en la liga de campeones se disputará un encuentro el carsillá cabreo gan carolina marín triple campeona del mundo de badminton liderará españa en el europeo por equipos femenino que se va a disputar en la localidad polaca de lodge del 14 al 18 de febrero y carmen valero primera atleta olímpica española falleció ayer a los 68 años como consecuencia de un derrame cerebral sufrido la pasada semana y por el que estaba ingresada en cuidados intensivos valero doble campeona del mundo de campo a través en 1976 y 1977 nació en la localidad turolense de castell serás aunque muy pronto se marchó a cataluña fijando su residencia en sabadell donde falleció descansa en paz la considerada mejor atleta española del siglo 20 es todo por hoy gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast a por el título un podcast de la agencia efe